3 personas, socios que dieron dinero para una persona, para comprar alguna cosa. Los tres dieron dinero, como vamos a ver ahora, y él compró con dinero de un, falamos que está dividido para los tres, pero lo amara era de Lotzar, Behatí, Miní, Shinni, Jehude, eso es cuando el dinero nos fue entregue por separado, lacrado, era todos juntos, los tres entregaron dinero misturado, entonces ahí compró con dinero de un, vale también para todos, Abad, Seah, Behatí, Miní, Shinni, Jehude, le mandé Zaban, Zaban, mandé los Zaban, Zaban, mas si estaba al cada dinero por separado y fechado, y era el uso de un, era para él y lo que compró. Amo a papi, y me lloraba, hay si tú está, cania, si tú está, es un quinán especial, que en esa época, hacían, los que vendían viño, lacraban el barril de una forma especial para demostrar que ya está vendido, no, tan si lacraban el barril, eso es un quinán, en Shoharujo Shemishpasi, en Maghrecharef aparece este quinán, llamado Zitumta, de forma geral que, todo Minjaga Zoharim, el costumbre de comerciantes adquiere de esa forma, por ejemplo, Tiki Adkaf, para lugares que cuando entrega a Mau, cuando entrega a Mau con otra, es un quinán, también adquiere, le majolketa, a Rahab i le ama le migri y mamash, Rahab viadit, para adquirir mamash, como si fuese que fech mezheja, para ramar el kabu, a le Déj meshe para, bien he tell, kabu le a le Déj meshe para, y así harajá eso, como entrega de dinero, que pueden votar atrás en una reserva de mil pause, para obviatrar el ángel en mi crema más canes sin lugares y canes el acre al quieren completamente entonces también un qiñán como mishikha ayahu te hile a la kocerin paramos a mishnah si si no ya tsashar si la india no ten un precio fixo y poder vender cuando él y ten amarradme a usashar si ta y un posee que ya los y no posee si él y ten esa mercadodía o esa coleta que va a vender más está faltando ainda dos procesos poder vender se considera que ya está bien pronto ya los que no posee si faltan tres procesos procedimientos tres fases ahí no poder vender como era más vida dama filo mea pues existen trabajos manuais que fa esa persona fue lo que faltan cien poder vender porque después de y de shamaim a filo ajate no posee más cien depende de los llamarín por ejemplo depende de la lluvia de vento ahí ya que no depende de él y a filo que falta aún no puede tener que ahora va a comenzar a hacer probada para probarlo como grabó como su vuelo posee que muera gadis gadis y los trigos que tienen un monte feito voy a usar misdaba jamás limita a su midra falta cuatro procesos ahí en la falta colocando sol para después que se que y después de mitad pisar y después le meterá el char noventa o que esos dores que va a ir a separar los lichos de casca lo grado de casca que donde ya trabaja más de abeja responde que cadis de misión se trata yo creo que no sólo se hace por eso faltan dos trabajos los que van a cerrar yo creo que no se vea mejor sea midra de shamaim y para llamar en la misma fase que con vento en vez de shamaim hay afilor que falta aún no puede trabajar en la puta responde, si no te invento, da para hacer la persona asoprando, entonces no depende del vento, es considerado como si fuese videada. Vean la vichna la viva, aquí son dos puntos la verdad es que no precisaba hacer, porque no es que eso está explicando la vichna, y como Tashema está haciendo más preguntas contra el rabo Shemuel. Pueden vender la viva del anabim, el pozo donde guardaban las uvas para hacer el vino. Vean me juzar mihmar, vea yure, vean me asaltar a un mita y a un mingal. Faltan cuatro fases. Mihmar colocaban un utensilio de todas las uvas juntas para que se quente. Después colocaban en vallos de prensa. Después de mihgash, después de mihgash, tiran suco de uva. Responde, que tal vijia a la kumash es el tiba, que no habla la kumash era la vida. Agirsa, la vijia es kumar, el lugar de habita. Fue feito, las primeras dudas, ya se esquentó. Faltan dos. La verdad, le faltan tres. Pregunta, vea más cosa atrás. Vea atrás, ya se ha visto en la kumash. la kumash. Se trata de lugares, ya quiere que compra. Les prema y tiran su cotonzo. Faltan la kumash. la kumash. la kumash. la kumash. Se trata de la kumash. Se trata de la kumash. Se trata de la kumash. Vea más, iba a y va a machosan la fufu, y abusha, y lo hay que tener misa, un me pack. Faltan cinco partes. Tres. Fazer la forma, secar, colocando el forno, quemar, y tirar del forno. Que donde me lafa, vea bichu. Ya, de la forma ya está seco. Vea ahí 4, faltan tres. Vea atrás de un sabir, un me mapic. En lugares donde quien compra, es que se tira del forno. Vea así, me checheque, no va a quimcha, vea machosan mi crepe, vea buque, o me da, faltan tres. Cuando compra así, de barro, para el forno. Falta quebar, tirada de forno. Y midak, y moír, que si tirara o que fico quemado, raspar. Vea atrás de aude, sabín, aude de ahí, que lugares que akeli, que compra, que tira, aparte, quemada, preta. Uxmué, la mabidia, dan fiu, me aposeg, la mabidia, me checheque, el sal. Para se muer, que cuando es, depende la persona. Ya puede, afe, lo que falta haciendo. Entonces, para que falo, me cheque, no va a quimcha. Afe, lo antes de colocar en el forno. De todo, depende de la persona. Y más me chequeo, le chequeo lo quimcha. Afe, lo antes de eso. Ya está pronto, para colocar en el forno. Ya puede. Ahora, a veces se está grabando. Pues que ahora, a veces se va a hacer. Para vender, precisa. A veces se va a hacer, precisa, eso está lo feito. El gusto es. Para vender a la mano. Ese urgente les va aier, morir a la mano. ¿Cuál es eso? Precisa el tiempo el Times, cuando es Tierra Blanca. Para entrar a la farsa. Se gradite prestar, porque ahora si nos pudimos das, billetes se predicting. Perovate a Tierra de Yema. Por eso, ha estado, Porque todo mundo va a conseguir en otro lugar, a mi mamá pagaba dinero cuando ya tenía la tierra pronta pregunta como que se está ahí que mi hija más y así se permite que está perfecto la ciudad de la tierra de la cara por eso mismo que como vivió así el faro que en tierra pero está en fácil conseguir aquí en la tierra preta más ya que cara son mejor a todos los tansel de esa comprador si ya te aterra pronto entró ni para por eso y si no no hubo seguimos las de como ya la diferencia entre esos pioes la misma no medio para los medios y en posqueras de ver el tema de que te permite también falta la cama permitió amarraba y el mota que ya me me caben hay una época de chuva la diferencia porque quien faló con la chaná afiló época de chuva y quien faló el bechachayim matirim vemos que noten masó en la época de miramos que no ten chuva que ahí o zebel te hace cota pronto o adobo o posee que no se acabó a un cabra de suceso de tuña de jamuá una persona que dio dinero para comprar el de tuña no sobró que si el señor no lo sabía de suceso de tuña después fico más barato a mercaduría a tu de cambra de la papa entonces ya que fico más barato o vendedor quería votar atrás de cambra de la papa malo y pasar tenemos que usar a la voz aquí que hasta si combinaron que pega como ya ahora acabó a decir o precio mayor o más barato en torno de reserva de mercaduría más como si no combinaron que elevamos cada día como precio de inicio caro como la ropa y el pasillo que me caramón y no más o lo que no pero que no combinar o dinero no adquiere a marrón a la madre de cambra me separa camina entonces me refiré a la papa me separa y pasa que ya la acabó a la mujer cada vez me cabe a la mujer me separa y no pasa lo que a cada vez me cabe a la lo que a entonces si combinaron ya la acabó a o vendedor vota atrás ahí el vendedor va a votar atrás porque no es bueno para él tiene que entregar más entonces si quiere votar atrás o mujer o vendedor va a poner a cabo me separa y no pasa si no combinaron ya la acabó a todo comprado está perdiendo él y volta atrás y si vuelto atrás o lo que a que se me separa a mano la mano a papá un mi madre a mano de pica del bichimón de hombre maolo cano quien dice que está hablando de esa oliva de la banan que dice que maolo con el frío de ají y pasa ya lo voy a ya que quedas también lo pasó y ya que me encanta y ahí vos es que depende si combinó o no 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 que me separa que será grog technical y trabajos en el frío de ají y lo pasé ya no pasa y el frío de ají que me quedan con miedo al ruido de tal vez hay un mar y le comentó el bichimón que me separó como lo que me separó que no me separó que es muy bueno que el comprador no puede votar atrás y si pasa que ya la acabó a reservar como ahora así lo que no pasa a poder recibir como barro de ahora más barato cuando hizo que poder votar detrás del vendedor cuando no mudó a precio más aquí que tiene dos posiciones diferentes hay comunes también ahí va a decir que lo que tiene de otra imagen si no vamos a hablar eso para el vendedor no existe pero el precio no queda nada aquí como hablamos puede ser la fila para la mano de la bajada de la vendedora tú puedes dejar ya sovié en mi cara ahora puedes hablar otro motivo porque no puede votar ya que el centro de la salida y es un comerciante que compra y vende él iba a comprar y va a vender para el sogro por eso no podemos ver si no hubo no podemos ver si no hubo